Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí amigas, yo sé Nos venimos a grabar aquí en la sala a ver como queda este video, espero que se suba bien Y si no, aquí estoy hablando sola Pero estamos muy felices de compartir con ustedes, gracias, gracias por su apoyo Si es nueva, yo soy Damari, le invito a quedarse y a ver mis otros videos En redes sociales me encuentran amigas como Damaris Makeup, apoyenme por favor Hoy traemos compras acumuladas o una que otra cosita, algo diferente, no para presumir amigas No, recuerden que eso no, 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 no está aquí en mi canal presumir nada, ok Ayer grabé este video amigas, no salió bien, pero aquí lo estamos grabando nuevamente hoy Que no sé cuándo lo voy a subir, pero, ay no, a veces tenemos problemas de edición y toda la cosa Este look de maquillaje, no sé si va a estar antes de este video o después de este video, verdad Pero va a estar en el canal este look, algo súper hermoso, glamuroso, pero más los accesorios Bien chillones o llamativos Y bueno, sin ningún orden en específico, vamos a comenzar con estas pestañas postizas Espero que se pueda apreciar, son de la marca LA Colors Que yo, es la primera vez que encuentro estas pestañas que están súper hermosas Las ando puesta hoy y también ya lo he utilizado este mismo par de pestañas Lo hice en un live y ahí vieron cuando les mostré estas pestañas también Y están súper hermosas, dicen que el paquete trae 7 cosas Pero solo trae un pegamento y un aplicador Que simplemente ese aplicador nunca me funcionó a mí, la verdad que no Pero las pestañas están hermosas, usualmente estas pestañas están económicas Cuestan un dólar y así valen en el paquete también Son réplicas estas pestañas de Ardell Amigas, las de LA Colors Todas, todas son réplicas ¿Sin réplica? No Son parecidas a las de Ardell porque estas son otra marca Cuando es réplica es que lo hacen igualito, con el nombre igual Pero no son originales y es una marca aparte Así que hay que dar este crédito Bien económica, 5 dólares Voy a sacar a mi pajarito porque si no No me dejan grabar con la bullaranga que se tienen hoy Y cuando ellos escuchan personas hablar Empiezan de ronero, candelero Y bueno Compré estas esponjas, ya no voy a decir compré Ok, estas esponjas que Anteriormente también compré otro paquete igual Pero la esponja de en medio específicamente O las tres esponjas, estas son más payulas O el color está un poquito más bajo Esta de en medio, la del otro paquete No me gustó para nada Si la utilizo pero porque simplemente hay una función más o menos Pero esta está más blandita Y esta es de las orillitas que la otra es igual que esta Pero con un poco diferente la forma Son muy blanditas y funcionan bien Y las encontré en especial allí Mira usted el tag amarillo Estas son otras esponjas Estas, las otras son de la marca Equate Muy económica Estas son de Precision Beauty Precision Beauty Estas son diferentes de estas Nunca las he tratado Pero están buenísimas Y ya quiero abrirlas Yo les digo que quiero usar todo y rapidito Y son tres formas diferentes Y las esponjas están grandecitas Y yo quiero imaginarme Imaginármelas, perdón Como se van a ver ya húmedas Así que estoy súper feliz de tratarlas Están muy, me encanta el paquete Este es un pegamento de la marca Kiss Si usted no sabe, me encanta este pegamento Tengo el color negro que por cierto se me perdió Desde ayer no lo encuentro No lo encuentro Este es en el transparente Y también este tiene brochita A mí me encantan los pegamentos que tengan brochita Es más fácil Y simplemente Kiss es súper buenísimo Yo sí lo recomiendo bastante este pegamento Encontré estas hermosuras Son unas argollas, arracadas y otros aritos No sé cómo usted le llame Pero si no sabe, a mí más que el maquillaje Me gustan las pestañas postizas Y las argollas O este tipo, no sé cómo ustedes le llaman Pero así grandotas Me gustan mucho, me fascinan Todas las que veo y si puedo Este, comprar un par Aunque sea, allí tenemos uno Me gustan, me gustan bastante Y quiero decirles que ya las compañías Están mejorando los productos económicos Y eso me gusta bastante Porque ahorro mucho dinero Y compro otras cositas ¿Verdad? Perdón Este es un setting spray O fijador de maquillaje De la marca Kiss Amigas Anda un cabello por allí Y estos son de la marca Heart Candy Y estos productos son económicos Pero les digo que Las compañías se están poniendo las pilas Tratando de hacer los productos mejores Y de estos setting spray En específico ya Tienen ellos como 8 diferentes Diferente tapadera, color Y así Están casi ya a nivel aquí Nacional de Estados Unidos También por internet los encuentra Este específicamente No lo he tratado anteriormente Sí, ya he tratado Fijador de maquillaje de Heart Candy Y me encanta El atomizador O donde usted lo aplica Lo tira Pero bien rico Hermoso Este dice Que es acabado luminoso Dice Luminous Pearl Finish Que es un acabado Como un poquito aperlado Voy a hacer un video Específico De este fijador Porque Está muy interesante Lo que promete A veces Nada más es puro Bla 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 Pero vamos a ver Que tal ¿Verdad? Así que Espérenlo pronto Y Hay de muchos También quiero decirles Que hay para Como para Compartir el brillo Y todo eso Así que Está buenísimo ¿Verdad? Esta es una mascarilla Y Es como Forma Tipo Como papel No es papel Pero para que usted me entienda No es una mascarilla Así pura crema Que se pone No Esta se la aplica Así Usted Bueno Van a ver Más adelante Cuando traiga Cuidados del rostro Y eso fácil Muy rico Recomendado Brochas De la Marca EcoTools En mis redes sociales Les comparto fotitos Cuando compro alguna cosita Y eso EcoTools O EcoTools Hace productos Bien buenos Las brochas Son buenísimas Esto es Formato De viaje Y trae La carterita Son cuatro brochas Una de polvo O Bueno Mejor dicho Para el uso Que usted quiera Le dice a uno Como la va a utilizar Me gusta mucho Eso que trae Una dirección Específica Para usar la brocha Pero puede utilizarla Como usted guste Pero para las que son Principiantes Ayuda bastante Trae dos brochas Digamos mediana Como para Robor Como para aplicar Polvos Porque esta mas grande Y trae dos brochas Mas chiquititas Entonces esta super Ya quiero usarla Voy a hacer una primera impresión También Este Porque eso es En especifico No las tengo Esto es Otro set de brochas Y también De la misma marca Eco Tools Y estas son Cinco brochas Y estas son Especificas Como para hacer Un look de maquillaje Pero otra vez Puedo utilizarlas Como usted guste ¿Verdad? Trae también La carterita Allí Para que las guarde Y esto trae Un extra Dice que trae Un limpiador De brochas Allá adentro Trae como Un sobrecito Para que lo trape Porque la compañía Vende un limpiador De brochas También Y si Están super Hermosas Amigas Y estas brochas Duran bastantes Bastante 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 Ok Entonces Compramos dos Uno va a ser Para un sorteo Internacional Que vamos a hacer Pronto en el canal Primero Dios Y las otras Van a ser mías Ok Compré un pegamento Un super glue Bueno Este Este es en gel Y quiero decirle Que este Yo lo utilizo Mucho para Mis sueñas Unas acrílicas Ya sea para Pegar los tips Ya sea para Pegar piedritas O algo así Porque son Super buenísimos No me lastim Nunca Mejor dicho Me han lastimado La uña Yo he tratado Amigas Un montón Pero un montón De marcas De Pegamentos Para Uñas acrílicas O para Ya sabe Ese tema Verdad Si usted hace Uñas acrílicas Y todo eso Bueno Y He visto Muchas compañías Que tienen Casi Yo veo Que es el mismo Empaque Y todo Nada más Que obvio Que la etiqueta Dice el nombre De la compañía Específica Para uñas Y que no sé qué Hasta hay Hay personas Que ya tiene Sus líneas Este Y yo digo Es que es igualito El empaque Y todo Nada más No tiene esta etiqueta De que dice Que es super glue Y A mí Nunca me han lastimado Para nada Mis uñas Nunca Nunca Gracias a Dios También Verdad Compré Este es un Pintacanas Color café Oscuro Oscuro Pero No tengo canas Aún Amigas Y si Tuviérame Las pinto ¿Por qué no? Pero es para otro Propósito Que van a ver Prontito En el canal Este Este es un Lápiz Para maquillar Las cejas Es de la marca Elea Colors Y déjeme decirlo Decirle Perdón Que esto ha sido Un completo Reto Encontrarlo Porque casi Casi siempre Ha estado Porque casi siempre Está agotado Este color En específico Un café Oscuro Verdad Y yo Ay no Porque está Esto ha sido Una bomba Y vamos a comprobarlo Aquí en el canal La práctica Es el maestro Pero vamos a ver Si es cierto Y más que la forma Está super rara De lápiz Así como Angulado A la vez Como un poco Cuadrado Está super Raro Y gracias a Dios Ya lo encontré Si 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 Y quiero decirle Que era el único Que había de este color Si había colores Más claros Pero de este Solo este Ok Bueno Aquí tengo Otros aritos Pero estos son Como más así Ah Glamurosos Ah Están Muy preciosos Me encanta Son negros O Diamantes Estos ahí Preciosos Es que si acercó Tantísimo 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 La cámara Como que Me refleja mucho Así Estamos tratando De acomodar Y traer buena calidad Y todo eso Pero bueno Ya sabes Yo no soy experta En esto de Cámaras así Más profesionales Y luces Y esto Aunque tengo buena luz Todo eso Se me dificulta un poco Así que Ténganme paciencia Por favor Y si me escuchan Angosa Disculpas Ya saben A veces tenemos Problemas aquí Respiratorios Pero Primeramente Dios Nos vamos a poner Mejor poco a poco Pero discúlpenme No es mi intención Que me escuche Gangosa Aunque mi voz No es perfecta También Encontré Este pegamento De pestañas postizas Que es de la marca Broadway Y En Facebook Una amiga La recomendó Ya lo había escuchado Ya lo había visto Luego En otros lugares Aquí En otros lugares Ya no lo encontré Pero un día Andábamos por ahí Paseando Y mire Venden también Pestañas postizas No me llamo mucho La atención Porque están como Muy cortitas Están hermosas Pero muy cortitas Y a mí ya me gustan Las que están más largas Bueno Bueno Este en específico Esto es transparente Pero sabe que esto No trae nada Dice que Dice que Trae Esa nube Un poquito brillos Un poquito brillos Está bien Pero este Quedó opaco Está buenísimo Para Cuando uno hace Un delineado ¿Verdad? Cualquier color De delineado Creo que va a quedar Bien Pero Si no hace Delineado Este pegamento No lo recomiendo Y Trataré O no sé Si existe uno Más grande Que este Si existe uno Más grande Que este Voy a volverlo A comprar Pero si no Esto no lo vuelvo A comprar No es caro Me costó Dos dólares Amiga Yo sé Pero solo Para ponerme Tres pares De pestañas postizas Tampoco Que exageren ¿Verdad? No sean tremendos Ok Estas son Unas brochas De Real Technique Son hermosas Las brochas De Real Technique Simplemente Y sencillo Son una De las mejores Brochas Que existen En el mercado Digamos Están en el precio Mediano Más o menos No están Ni tan caras No están Ni tan baratas Tampoco Ok Y estas son Tres diferentes Brochas Porque tienen Diferentes Set de brochas Ellas Tienen Diferentes Set Una es Esta está Como plana Para aplicar Como la base Líquida Y así Pero luego Tiene uno Que difuminarla Bien Porque queda Marcado Pero si Funciona esta brocha Me gustan Me gustan Estas brochas La otra brocha Es como tipo Para aplicar Sombra Y a la vez Para difuminar En si Para el uso Que usted Que usted Que usted Quiera Y esta grande Puedo aplicar Robot Puedo aplicar También la base Líquida Pero la calidad Es 100% Ok Estas son Unas hermosas Esponjitas Vejas Que también Encontre Amigas Y yo Estaba Súper Feliz Por encontrar Esta marca Ya la había traído Localmente Pero estaban Económicas Un poco más Económicas Estaban al revés Compré dos paquetes Uno es para Para mí Y el otro Es para una De ustedes Voy a hacer Sorteo internacional Y voy comprando Cositas poco a poco Ahí vamos reuniendo Para hacer Diferentes premios ¿Verdad? Y son Cuántas Son cuatro Las cuatro Son de diferente Forma Y se ven Buenísimas Nunca las he tratado En mi vida Pero se miran De una calidad Excelente Amigas Así que Súper feliz Por que Encontré Esta Estos son Dos labiales De Wet n Wild Son el mismo color Es un color Que a mí Me costó Encontrar Anteriormente Tengo uno Y se llama 24 Karat Gold 969 Es un color Anaranjado Muy neón Pero están Muy bonitos Bueno Yo los compré Para los sorteos ¿Verdad? Pero uno O para un regalito Algo así Y mandarle a una amiga Uno se quebró Yo creo De adentro Porque está Como Que topó ya Pero bueno Están nuevos Están sellados No los Abrí Ni nada Este Bueno Compré varias blusas Ya me puse Varias Les digo Que ay Dios mío Pero Les voy a enseñar Déjenme la acomodo Aquí este asunto Pero bueno Esta es En color vino Y ahorita Está de moda Mucho la ropa Así como floja Como ya saben Como todo Así tipo Bohemio Y toda la cosa Así Bueno Esta blusa Está súper bonita Es súper floja Dice según Que es talla M Amiga Si M Aunque usted no lo crea Dice que es talla A ver si se viene por aquí Que es talla M Pero a mí me parece Que es como una L Porque me queda Digamos Cheque Entonces Yo usualmente Soy talla L Por el momento Para que me quede La L Me queda como Un poco flojita Así No Que ande ahí Como chorizo O como choriza Ni tiene las mangas Miren Taran Taran Así Súper lindas De acá abajo No me gustó mucho Este vuelo aquí Porque Yo estoy Cadruda Y así Me veo Más todavía Pero me gustó mucho Está súper bonita Ok Esta es negra Y para cuando usted Vea este Video Esta es para mi cumpleaños La voy La tengo pensada Utilizar en mi cumpleaños Sí Porque vamos a salir Por allí Para andar cómodo Y toda la cosa Ir a comer Y miren Está súper bonita Esta sí es como Bien así Escotada Miren Déjenme le quito el gancho Y está Uy El escote Muy muy bonito Está aquí Se la puede poner uno A los hombros ¿Verdad? Para que me entiendan No escotada De que voy a enseñar todo Ahí mis chiches Aunque La verdad Yo no Soy De mucha pechonalidad Pero estoy feliz Así pincel Y de aquí También las mangas Son así de encaje Como allí El cuello Bien bien bonito Es tres cuartos Y también la luz Está súper floja Así Y también dice Que es talla M M regular amigas No M de De otro Este Ya sabe Categoría La cosa Este Pero sí Súper bonita Es algo Simple pero cómodo Y eso Fue todo amigas Estas son mis compras Acumuladas Gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Si le gustó mi video Por favor Ya sabe Dedito arriba Comente Y también Ayúdeme A compartir Si no me molesta Que ayuda muchísimo A mi canal Y a compartir Mis otros videos También Si usted puede Así que Les mando Como siempre Besotes Y bendiciones Chao